Hoy es día de SQUAD Hagámoslo Lista para cualquiera verás El canal es nuestro destino Hola ¿Qué? Ya habíamos hablado acerca de esto ¿Hablar acerca de qué? Tu esquina amigo, no queda con el SQUAD que formamos Están locos, este es el mejor Se supone que tenemos que ser intimidantes Yo soy un pez Caminando en la tierra, respirando el aire Eso es intimidante No, voy a cambiarte ¿Hablan en serio? Voy a cambiarte el SQUAD Bien Ya estoy harto de esto Es que no se lo toma en serio Es su última oportunidad Soy un bailarín ¿Ahora qué? Ya mete Vamos a bailar Bueno, me echaron las partidas en sanitario ¿Ahora qué? ¡Ahora! Gracias.